Y amigos de la Boca de Vía Control, ya me encuentro en el sector de los tamarindos acá en la ciudad de Puerto Rico porque acá está ubicado el Suávar Caramel Los Tamarindos. ¿Por qué Suávar Caramel Los Tamarindos? Porque el Caramel está ubicado frente al Cuerpo de Bomberos junto al edificio Lex Center cuando el terremoto de 2016 destruyó la casa, bueno, tuvieron que cambiarse y se han venido acá, al Suávar Caramel, acá en Los Tamarindos, en este sector donde hay mucha... Es bonito el ambiente, es súper agradable, la comida es increíble, me encanta venir acá. Así que yo los invito a la Boca de Vía Control. Arrancando el 2019, tenemos que hacerlo en lugares realmente tradicionales y buenos. Suávar Caramel Los Tamarindos, vengan a comer conmigo, vengan. La Boca de Vía Control es auspiciada por la Cooperativa de Ahorro y Crédito 15 de Abril. Ayuda a tu negocio a crecer y expandirse con microcréditos de hasta 50.000 dólares. Tu negocio crece junto a nosotros. Crece con confianza. Y bien, ya me encuentro con Camilo. Camilo Delgado, ¿cómo estás Camilo? Oye, cuéntame un poquito, ¿cómo nació el Caramel primero que nada? Vamos a la historia antes del terremoto. El Caramel, o sea, te cuento, el Caramel tiene 45 años en Puerto Viejo. Desde que nació con unos dueños anteriores, hasta que mi mamá compró el negocio y se instaló. El Caramel era, en el tiempo que comenzó, no me era granizado, pastas y helados. Y ya con mi mamá metió otros productos como el sándwich. ¿Qué es lo máximo? ¿Una tradición tremenda? Tradición, los sándwiches del Caramel, ¿no? Los granizados, de fresa, de menta. ¿También otra tradición? Tradicional. ¿La gente salía solo al granizado y al sándwich? ¿Al sándwich? En el parque central, en el centro. Justo en el centro, al frente que salía de la iglesia, los domingos. Ahí quedaba el Caramel, claro. Bueno, y cuéntanos, ¿y después qué pasó? ¿Tú te abriste y te pusiste frente al Coro Bomber? O sea, como el mando nos dio la batuta de coger el negocio, pusimos sucursales. En diferentes partes de Puerto Viejo. Yo estuve en el centro de la calle Córdoba y después el terremoto me sacó de allá y me vine acá a los tamarindos, aquí donde yo vivo. O sea, ¿aquí mismo es tu casa o te hiciste plantar acá? Sí, aquí estoy creciendo, estoy saliendo adelante. Pero eso te iba a decir, cada día está mejor, o sea, aparentemente ha sido el 16 de abril, pero después dice que ha pasado ya dos años, ya vamos para el tercero, si no me equivoco, y seguimos nosotros en el crecimiento y desarrollo de este local. Acá en los tamarindos ha cogido harta, ya veo que esto se llena siempre, está muy bien. Estoy lleno aquí, o sea, estoy vendido, estoy para arriba y ese, para adelante como... Y este 2019 va a ser un año decretado. Oye, y en este 2019 tenemos nuevas cosas, veo que hay humitas. Hay humitas, hay bollo, hay yacas, hay arroz con meneta, pollo y chancho a la plancha. Ay, eso no sabía. Un patacón, un patacón de pollo ensalada a la plancha. Ceviche. Ceviche de pinchagua, encebollado. Tortilla de huevo con patacones, algo tradicional, el patacón con queso rallado. ¿Hasta el dolor de cabeza se me quitó? Bolones, de chicharrón, de queso, de plátano y de maduro. Oye, dime, ¿y a qué hora abren el local? ¿Qué días abren? Cuéntanos. Cuatro de la tarde, de martes a domingo. ¿De martes a domingo, de cuatro de la tarde hasta qué hora? Once y media de la noche. Ok, ya saben, de martes a domingo, de cuatro de la tarde, once y media de la noche, ustedes no tienen a dónde comer, pues ya encontraron el lugar preciso en los tamarindos, porque la calidad es única, la higiene, todo lo que tienen aquí es muy rico, es muy bueno y yo lo recomiendo porque yo consumo acá también. Así que, mi querido hermano, ¿qué te parece? Si probamos una de las cosas aquí, vamos a comer algo y ya van a ver. Vengan acá al Caramel, ubicado en la dirección exacta es... Los tamarindos de segunda etapa, vía Los Olivos. Vía Los Olivos. Vía Los Militares. Frente a la vía Los Militares allá, acá está la vía Los Olivos. Los Olivos, sí. Acá está el semáforo donde queda el registro civil para acá, más o menos se ubica, ¿no? Ya. Ahí ven el electro, aquí no hay problema, el electro, el registro civil. Decimos cómo está la hueca, Biocontrol 2019, más recargada que nunca, vamos.